hola hola caballeros bienvenidos a dorian fashion listos para causar sensaciones de 2024? démosle la bienvenida a la moda este año 2024 desde looks casuales y desenfadados para reuniones informales con amigos hasta propuestas más elegantes para brindar en la noche tienes varias opciones entre las que puedes elegir para este 2024 y verte en grande y recibir el año con estilo camisas básicas como llevarlas con estilo apuesta por camisas casuales y cómodas que puedas combinar fácilmente para lograr un look moderno y festivo las camisas básicas lisas en colores neutros como blanco, negro, azul, marino son ideales para ello puedes usar una camisa blanca lisa y combinarla con un pantalón de vestir negro y una corbata fina en azul marino o borgoña agrega un blazer sport en color oscuro y estás listo para la ocasión que tengas otra opción es usar una camisa negra con jeans azules y chaqueta de mezclilla arremanga tus mangas, desabotona uno de tus botones y tendrás un estilo casual pero elegante las camisas de manga larga o corta en rayas o a cuadros sutiles también son una buena elección combinarlas con pantalones chinos o de vestir en gris o khaki, zapatos semiformales para un look más festivo agrega accesorios como un pañuelo, estampado, corbata con motivos o un cinturón de piel pantalones tipo chino el básico elegante los pantalones tipo chino son un básico de armario que nunca falla si quieres verte elegante su corte relajado y su tela ligera los hacen perfectos para cualquier ocasión desde ir a la oficina hasta una cena informal estilo clásico los pantalones chinos en colores sólidos como el khaki, el gris o el azul marino son una apuesta segura, combínalos con una camisa blanca o camisa de cuadros un suéter fino y unos mocacines, es un look casual pero refinado que te hará destacar toque moderno para un estilo más actual elige pantalones chinos en colores como el borgoña o el verde militar o azul petróleo puedes llevarlos con una camisa estampada, una chaqueta de cuero y zapatillas deportivas este contraste de estilo te dará un aspecto relajado y trendy confort y estilo los pantalones chinos de algodón o mezclilla de algodón son cómodos y transpirables búscalos en corte slim que se ajusta ligeramente al cuerpo sin apretar este corte es elegante pero te permite moverte con libertad para un plus de comodidad elige pantalones chinos con un poco de elastano con su versatilidad y comodidad los pantalones tipo chino son una apuesta ganadora para vestir con estilo en cualquier ocasión, combínalos adecuadamente lograrás un look casual moderno o clásico que te hará lucir muy bien este año 2024 remeras y polos looks casuales las remeras o camisetas y polos son excelentes opciones si quieres un atuendo casual pero a la moda para lucir este 2024 camisetas lisas una camiseta lisa en color negro gris o blanco es un básico que nunca pasa de moda combínala con unos jeans azules y zapatillas para un look casual moderno agrega accesorios como una cadena, pulsera de cuero o gorra para darle aún más estilo camisetas estampadas las camisetas con estampado geométrico, florales o étnicos también son tendencia elige colores y patrones que relajen tu personalidad por ejemplo si te gustan los viajes una remera con estampado tropical puede ser una buena opción si te gusta el rock una remera con estampado de bandas de rock es ideal polos los polos con cuello abotonado y mangas cortas son una gran alternativa los polos lisos en colores sólidos como azul marino verde militar o bordó se ven elegantes y casuales también puedes optar por polos con detalles como botones de otro color cuello con rayas o pequeños logotipos combina estas camisetas o polos con una chaqueta de cuero o de mezclilla para una apariencia casual pero a la moda no olvides agregar un reloj, gafas de sol y un buen perfume completa al look con este consejo estarás listo para este 2024 en grande con estilo fresco y actual bueno caballeros esto ha sido todo por hoy suscríbanse denle like y compartan dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos hasta pronto y